A ver, ¿cuál es el problema? Si es que no, que no os mira la teoría, no os la miráis, no os la miráis, ¿no? ¿Qué tenéis que aplicar? ¿Qué os han explicado en clase? ¿Qué tenéis que aplicar? A ver, los puntos singulares igual a A0. No, no, eso... La derivada era derivada, la derivada era igual a A0. Y eso te da los puntos singulares. Claro, hay que preparar, ser malos de decrecimiento, A0 es igual a A0. A ver, le hace una raya. ¿Dónde está? Esto es. Es que no lo ponen a para arriba, cubamos, y lo ponen a interlado. ¿Y por qué problema tenéis con eso? Es que no es pierda porque me da un punto nomás. No, porque la solución es noble. Dímela, dímela. X cubo más 6x cuadrado más 12x. Algoritmo, método para resolver un problema. Uno. Derivada. Algoritmo. No, algoritmo, un método para resolver un problema. Y esto tiene un método. Esto no es... Ayer, hombre, hombre. Vamos a empezar a ver si uno tiene. Ayer, hombre, pero no hay que escribir. Dos. Igualar a A0. ¿Cuál es la ley? ¿Va a hacer? Se sale el menopón, anda. ¡Tres! Resolver. Tengo mucha cana yo de... Pues el... Menos 2 y menos... Supongo que habría simplificado. Una solución. Ya una solución 2. Pues esto realmente es x cuadrado más 4x más 4, que todo el mundo sabe que es el x cuadrado al cuadrado. O sea, tiene x igual a menos 2, que es una solución doble. O nada. Pues cuando la solución es doble, no hay una que hacer. No hay una que hacer. O sea, tú lo haces. A hacerte una raya. O a hacerte una rayita como el de A. Sí, sí. ¿Cómo lo sabéis, eh? Un doble L sería desayar. ¿Eh? Un doble L sería desayar. Ahí está. Y ahora con un número que ha observado, y hago la derivada en ese punto. Entonces el prima de menos 3 es... Negativo. 9 y más 4 es 13. ¿La 1? ¿Ya negativo? Vale, está bueno. ¿Tienes la de positivo y positivo? A mí me la de positivo. Vale, vale, vale. No, yo lo he dicho por decir. La 1. Y eso es que... Claro, a mí me han dicho. No, es que... Es que... Es que... ¿A qué paso ahora? Bueno, pues el punto cuando una raíz doble se llama... Yo lo llamo. Yo sé cómo lo llamarán vuestro propio. Pero lo llamo una meseta. Porque la función va creciendo. Hace así y luego sigue creciendo. Y realmente lo que haces aquí es pasar de decreciencia a creciencia y decreciencia. Pero es que vale lo mismo. Esos puntos... Se llamo puntos de creciencia. Y la tangente horizontal. Es que... Siempre es creciente, solo que tiene un punto... Es que realmente haría así. Pero es en un punto. Entonces no hace nada. Sigue creciendo y ya está. Así que lo ha puesto para engañar y ya está. Más. Y el intervalo de crecimiento es desde más infinito. Más creciente siempre. No hay intervalo. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video